Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto recibe al presidente de Francia, François Hollande, quien realiza una visita de Estado a nuestro país. El jefe del Ejecutivo encabezó en Monterrey, Nuevo León, la 70ª Asamblea General de la Cámara de la Industria de Transformación. Señaló que su administración trabaja para generar las condiciones que hagan posible que los empresarios tengan éxito. La PGR detuvo en Michoacán a José Trinidad Martínez, exdiputado local del PRI y líder transportista, por presuntos nexos con el crimen organizado. También arrestó a Feliciano Álvarez, presidente municipal de Coetzala Guerrero, por su presunta participación en al menos 15 secuestros y por tener, al parecer, nexos con la delincuencia organizada. En Información de Cultura, el poeta Efraín Huerta será recordado con una serie de actividades a un siglo de su nacimiento. El programa incluirá la publicación de ediciones facsimilares, antologías, exposiciones, mesas redondas, ciclos de cine y la celebración del carnaval Gran Cocodrilo. En El Mundo, este jueves, estalló un coche bomba frente al Banco Central de Grecia sin causar víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales. El atentado se produce el mismo día, en que el país heleno regresa a los mercados de deuda después de cuatro años sin crédito. Y en los deportes, el León ganó en Brasil al Flamengo y calificó a octavos de final de la Libertadores. Cruz Azul doblegó a Tijuana y se metió a la final de la Conca Champions, mientras que Tigre se alzó con la Copa MX tras vencer a los Alebrijes de Oaxaca. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al día.